Hacían la chicana que decían que yo era lo mismo que Ricardo Ford. ¡Oh, por Dios! ¿Dónde carajo están? No sé por qué no aparecen. ¿Por qué no vinieron a hacer entrevistas a cómo vivo, dónde vivo y de qué trabajo? ¿Cuánto trabajo y cómo trabajo? Ah, eso sí, porque usaron varios parientes míos que están diseminados por distintas partes del mundo y varias exnovias mías para además hacer negociados astronómicos donde no querían que acá nunca entre un solo centavo y la mano de obra política gratuita que realiza eso es de millones y millones de personas que están constantemente por toda la ciudad y en todos los lugares donde vivo y trabajo haciendo un montón de increíbles artimañas políticas hasta excompañeros míos que dicen barbasadas políticas solamente para generar fules políticos programados en pactos encubiertos con derechas que luego ascienden. ¡Ok, amigos! ¡Qué bien!